¡Suscríbete al canal! 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 La hermana. Sister. El árbol de Navidad. Christmas tree. Las medias. Stockings. Las uvas. Grapes. Los deseos. Wishes. Afuera. Outside. Los instrumentos. Instruments. Los regalos. Gifts. Las vacaciones. Vacation. Pesebre nacimiento. Nativity. Las velas. Kindles. Las luces. Light. El día de las velitas. The day of the little candles. Navidad. Christmas. La noche buena. Christmas Eve. Misa de gallo. Midnight Mass. La noche vieja. New Year's Eve. El año nuevo. El día de los reyes. Three kings. Dinos. Cenar. To eat dinner. Escuchar. To listen. Viver. To drink. Encender. To light. Regalar. To give. Abrir. To open. Recibir. To receive. Envolver. To rap. To rap. Tocar. To play. Mirar. To watch. Viajar. To travel. La familia. Family. El centro comercial. Mall. La cocina. Kitchen. La sala. Living room. El comedor. Dining room. La chimenea. Fireplace. La calle. Street. Emociones. Emotions. Estoy emocionado. Estoy emocionado. I'm excited. Estoy feliz. I'm happy. Estoy ocupado. I'm busy. Estoy triste. I'm sad. Estoy cansado. I'm tired. Estoy agradecido. I'm thankful. ¿Cómo te sientes? How are you? Yo estoy muy emocionado. I am very excited. El abuelo. Grandfather. La abuela. Grandmother. Tomar fotos. To take pictures. El padre. Father. La madre. Mother. El hermano. Brother. La hermana. Sister. El árbol de Navidad. Christmas tree. Las medias. Stockings. Las uvas. Grapes. Los deseos. Wishes. Afuera. Outside. Los instrumentos. Los instrumentos. Instruments. Los regalos. Gifts. Las vacaciones. Vacation. Pesebre nacimiento. Nativity. Las velas. Kindles. El día de las velitas. Las luces. Lights. El día de las velitas. The day of the little candles. Navidad. Christmas. La noche buena. Christmas Eve. Misa de gallo. Midnight mass. La noche vieja. New year's eve. El año nuevo. New year's. El día de los reyes. Three kings. El día de los reyes. 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 Gracias.